Río tan bello como el sol al amanecer Siempre en el centro, siempre sin querer Con un pasado que no quiere recordar Sus amigos y amores solo para aprovechar Pero un día su corazón cambió Cuando Kuki su mirada la atrapó Un hombre mayor, un mundo distinto Río se encontró en un abismo Amor confuso, ¿qué está pasando? Río tus sentimientos, te están cambiando Pídero y poder me importan ya El corazón habla y no puede callar Pero Kuki, ¿por qué no puedo? No puedes Tus razones me esconden lo que sientes Un amor prohibido entre los dos Un destino incierto, lleno de adiós Río luchando con lo que no puede entender Por primera vez no quiere perder Que el amor te ha llegado de manera de adiós Pero hay un muro que no puede atravesar Y su silencio, eres una espada Un amor que no puede ser nada Aunque su corazón quiere volar Hay algo que los mantiene en su lugar Amor confuso, ¿qué está pasando? Río y tus sentimientos, te están cambiando Dinero y poder no importa ya El corazón habla y no puede callar Río luchando con lo que no puede ser ¿Por qué no puede ser nada? Tus razones esconden lo que sientes Un amor prohibido entre los dos Un destino incierto, lleno de adiós Río Pero un día su corazón cambió Cuando Kuki su mirada la atrapó Un hombre mayor, un mundo distinto Río se encontró en un abismo Amor confuso, ¿qué está pasando? Y tus sentimientos te están cambiando Dinero y poder no importan ya El corazón habla y no puede callar Pero Kuki, ¿por qué no puedes? Tus razones esconden lo que sientes Un amor prohibido entre los dos Un destino incierto, lleno de adiós Río, luchando con lo que no puede entender Por primera vez, no quiere perder El amor le ha llegado de manera real Pero hay un muro que no puede atravesar Kuki su silencio es una espada Un amor que no puede ser nada Aunque su corazón quiere volar Hay algo que los mantiene en su lugar Amor confuso, ¿qué está pasando? Río, tus sentimientos te están cambiando Pero dinero y poder no importan ya El corazón habla y no puede callar Pero Kuki, ¿por qué no puedes? Río, tus razones esconden lo que sientes Un amor prohibido entre los dos Un destino incierto, lleno de adiós Río, ahora sabes lo que es amar Kuki, ¿qué es lo que te hace dudar? Un futuro incierto, lleno de dolor Pero en el fondo, sientes el mismo amor Amor confuso, ¿qué está pasando? Río, tu tierra, lleno de adiós Y si y 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 Gracias.